Mike Crowe's Bell Nigga, if you buyin', I'm sellin' Aquí tenemos todo lo que quiere Las puras están bajando por fetas Either way, manito, we gon' get it Me gusta mi estilo, she said it, I'm awesome La muñeca está fiel, like I'm awesome We hopin' the price, it gon' cost him Se pasan de paloma en they often Como quiera, we get it regardless Miramos la funda en Starless No pichan y le dimos su palo Yo me siento Big Papi embossing These niggas like hoes when he talking New pack, my homie, be stalking No bajan los paquetes, we up Ahora somos la para del bloque My bitch bad, Angelina Jolie Ella coge los casas por mí Me paga interés y se lo damos fiao You know we taxin' si no eres de aquí Up in the price, better talk to me nice You knows won't cost you a fee I'm outside with the gang, ellos no están afuera Tienes que soltar la few hop in the V Nigga, if you buyin', I'm sellin' Aquí tenemos todo lo que quiere Las puras están bajando por FedEx Either way, manito, we gon' get it Me gusta mi estilo, she said that I'm awesome Las muñeca está fiel, like I'm awesome We hopin' the price, it gon' cost him Se pasan de paloma en they often We hopin'. Gracias por ver el video.